ella me imagino cocinando ah vaya gracias diablo el juego si vas a poder diablo si ya vas a ver lo que voy a hacer yo si obvio pero mañana van a andar con una cara de aflicidos porque alguien no se que hacer vamos a andar de si incluite el peneco oye lo que es el sapo diablo a puro pollo estoy seguro de lo que voy a hacer ah no lo que voy a hacer yo nadie en el mundo lo ha hecho a don Johnny le ha gustado pero el fracaso no todos podemos hacer que? besi y ni con ayuda y ni con ayuda voy a hacer un oro y ahí que falta el oro y ahí que falta el oro cuando no hayas que decir va envidioso envidioso como si es sopa de frijoles no sope moro no es montana sope pata sope pata eh y ya esta regla no sope mexicana como cheque miguelino como viste? el del avio va a llamar arroz sin aguado la verdad que es un fracaso la verdad que es un fracaso lo siento sabe porque fue? porque no es arroz precocido es arroz aguado es arroz blanco es arroz oigan cheque es arroz mexicano shhh y nosotros también en el grupo estaba como que o daris ya esta ya me amenazo andate con cuidado bebe oiga cama oiga que paso aqui? la mexicana con la imagen con la imagen con la foto andate con cuidado bebe amigo vaya yo cama me dijo que le enviara oiga la mexicana por la foto a quien a la chica? a la dale andate con cuidado bebe amigo no pero cuando te vayas por la casa que no vaya a tropezar oiga 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 de piarga oiga de piarga oiga de piarga estoy haciendo coi peci aprendiendo y usted? también? la que tenia a la vez sin el miedo cada una yo grabando aqui viendo todos los movimientos doiga bebe uno haciendo otro uno comiendose las uñas uno comiendose los mocos otra distraída con el tripo otro mira el sapo Otra hinchada del ojo Pero ahí vamos Ve pues se golpea Juego 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 No Es que mira Habla uno por allá otro por allá Hablan desorden y así estamos grabando videos Y así es un gran relajo Porque el agarra conmigo Porque vos sos la metida Grite Espacio Es que si estresa Sinceramente si estresa cuando uno está ahí No es que no es eso A mi no para nada Yo voy a desmover la cámara Estoy Es que el relajo no me gusta Porque si está dando Saluditos dicen ahí O sea que tiene que ver eso Pues estamos aquí Yo y ella Yo y ella Yo y ella Mejor tenerlo ahorita que va a regañar Vaya Bexy mira Cuando ya tienes todo Probalo Es perfectivo Tienen que quedar un poquito Es perfectivo Porque después cuando el arroz Ahí va a agarrar el sabor Ok Ya Lecho consomé Lecho 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 Vamos a ver cómo es, si no le echamos más agua o menos arroz. De aquí se ven todas las imperfecciones. Hasta un parqueo se ve hasta llave. Le falta la H, cama. ¿Y después de esto se tapa? Se tapa y se le baja el fuego. Y ya solo se deja ahí. ¿Cuánto tiempo la H? Hasta que consume el agua y que la ropa quede. Es que yo no sé nada más allí en el cine, pero si andan un cuadro de cabeza. Y andaba a sueño y me dormía un ratito. Pero mañana tienes que hacer. Bueno ya vimos un poco desde arriba. Y eso le van a dar a los trabajadores. No, 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 no. No va a comer. Hasta la mamita de nosotros. Es que la verdad. No, no. Es que ustedes dicen... Es que ustedes dicen, y eso le va a dar comida a la República Dominicana. Eso es como un banquete. No, me refiero. Pero es que no se quede bueno. No, se está refriendo. No, estamos refriendo a quien lo va a cocinar. Es que como se hace comida. Está bien la comida. La comida está bien, niña. Hasta fe. Pero yo me refiero a que ella no lo sepa hacer. Es que mira Bessy no lo entendiste. Es que es cierto, tú dijiste en la República Dominicana. pero porque eso es una delicia pero aquí si no lo preparamos pero mira tú pero mira tú exacto para que usted cambie por eso tú mi receta lo puedo esperar a muchos vaya mira fuego lento y debe quedar cubierto todo el arroz es que hay que calcular el agua depende de cuántas personas tiene que ser un poquito más lleva pocos frijoles no mucho lleva pocos frijoles porque tampoco es cansamiento tampoco lleva sopa porque no es arroz cortito pero mañana lleva frijoles pero casi seco o sea como un escuchado pues ahora vamos con agua tienen que hablar en chino para entenderles él echó ahora el agua para que quede la huella y reiniciamos o sea que otra vez bueno van a terminar pachado que pedo se dejaron pachado cuéntame habla de diablo parece que sos tripo de ahí vos yo soy tripo es que miren no esperate y como voy a estar hablando si la viste no 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 solo como si sos ardilla espérame 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 como le mueve la boca se caiga si puede para que se entienda bien lo que estoy diciendo es que él está hablando con su incoherencia es que usted tenía su parqueo que desde aquí miraba a toda la gente mira este plumón metadero para ayudar a la noche pero la verdad pues esto puede ser un helicóptero puede ver que es el helicóptero que es el helicóptero y cama así se me pide muera la que habíamos espérame camas camas digamos que camas camas mirame digamos que los suscriptores vinieron en un avión a todos incluidos y esto fue un avión ya traemos uno quítate 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 un ojo si varios le han dicho que no tiene pelo permiso para aterrizar en el puerto no hombre pero tiene que ser en la rueda espere viejon espere viejon vamos a la H mucho bullying le hacen la H y la rueda no hombre pintárselo en el puerto en el corrector si es que lo está subrayando mira le falta la 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 registralo en Google ¿cuántos chases dios de arroz DJ? ¿ah? todo el pelo se le va a caer de ahí no tanto ¿quién va a ver camas? ¿quién va a ver? solo una chapa si no funciona ¿podés? son tres intensos ¿pa' qué? entonces ahorita va él nada más ¿o qué es eso? ahora sí la cruzada que no le decía ¿quién va a ver camas? qué buena es que hicimos la prueba ahora ey me aguardan ese plumón y bien deja es que aquí te tenés que dejar la pregunta es ¿cuál es la pregunta? el arroz que quitaron se puede salvar con algo con leche con leche con azúcar como esto en el experimento o sea lo podemos hacer siempre y todos pero como esto no, claro es que no lo vamos a botar que le haga la chicle con arroz con leche con gasoamiento no, 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 no lo vamos a botar mi cabal, don Johnny uu, arroz con huevo que quede bonito y bien presentable entonces si lo hacemos así mañana nos va a quedar así o mañana porque nos queda así vamos a entonces así démoslo igual a la otra vez para que que se desperdició que cosa no, no hay otra la mamá de ella si es ahí una cajita de limón lo suelta porque no le pegue dale, dale, dale lo suelta porque no siempre se le va por qué arroz blanco ve, ve, ve que le dije yo no sé de cocina pero eso sí yo lo sé qué chivo se ve porque es arroz precocido el que hace mejor esta para allá y esta para acá no, deja de inventar la tapadera de la olla ya va, bien ya va gracias 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 don Johnny quiero que lo haga a usted va pero ni los albañinos están pillando gusto que vergüenza no han visto a la cajita a la cajita le gusta más que esto a la cajita le gusta más que esto que fue que quemó toda la mano me hizo la culpa que a mí la Bessy fue esa estaba ahí yo estaba buscando en la cajita donde estaban las limpias lo buscaste bien y esa ¿por qué? ah, pues vamos a la canción aquí Armando pregunta cuál es el procedimiento para el muro vaya el procedimiento para el muro es estar en paz y ser orgullo principalmente ok luego concentrarme en la receta luego después de la receta primero pongo la olla pongo el aceite pongo el ajo a sofreírlo después de eso le echo el tomate la cebolla el tomate el chile verde y le echo las ramitas de lapio después cállate maleducado la voz se te ocalaron dice vaya entonces después de eso le echo lo pongo a sofreír después de eso le echo el consomé y le echo sal de ajo le echo cubitos si hay cubitos y lo pongo a sofreír para ya espérate lo pongo a sofreír y lo pongo a sofreír